Tú te ves, te envidia, y eres único, pensamiento, y es mi amor, te llevo dentro Ya no puedo retenerlo, te deseo, te envidia, y en el sol, llorando contigo, no te tengo, ni te persigo Y en mi mente, eres como un venidio, y perdigo la suerte, de amarte a muerte, y no tenerte conmigo Amor que enloquece, y así sí que duele, que llena y descarta, el cuerpo y el alma Amor que no duerme, ni cesa ni muere, amor que mata Amor que se mete, que junta la mente, que quita la calma, la risa y el agua Amor que se quiere, y no puede tenerse, amor que mata Amor que mata Por tenerte, no se quedaría Amor que influencia, de tu vida, cada vez, un �mento, y te suerte, y te veo Como un loco desesperado y maldito la suerte De amarte a muerte y no tenerte a mi lado Amor te enloquece y aquí sí te duele Te llena y te esgarra el cuerpo y el alma Amor que no duerme ni cesa ni muere Amor que mata Amor que se mete profundo en la mente Te quita la calma la risa y el habla Amor que se quiere y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Amor que enloquece y aquí sí te duele Te llena y te esgarra el cuerpo y el alma Amor que enloquece y amor que mata Amor que enloquece y aquí sí te duele Contigo quiero amor que enloquece y amor que mata Amor que mata, que enloquece y aquí sí te duele Amor que enloquece y aquí sí te duele Amor que mata, que enloquece y aquí sí te duele Amor que escucha el cuerpo y el alma Amor que enloquece y aquí sí te duele Amor que mata, que enloquece y aquí sí te duele Amor que mata, amor que enloquece Amor que mata Esta obsesión es tan grande Que solo quiero amar Amor que enloquece Amor que te quiere y no puede tener Amor que mata, amor que enloquece Amor que enloquece Amor que mata Mi acaricia se convierte nuestro lejo en fuego Amor que enloquece Amor que mata Amor que mata, amor que enloquece No te sigue, me mata y te convierte Dolmete en mi corazón Amor que enloquece Amor que mata Quiero tenerte y por siempre Tu serás mía Amor que enloquece Amor que mata Amor que enloquece Amor que enloquece No te sigue, me mata y te convierte Dolmete en mi corazón Amor que enloquece Amor que mata Amor que mata, amor que mata Amor mía Amor que mata, amor que mata Amor que enloquece, amor que mata Voy a tener mi consiente y tú quieras mía Amor que enloquece, amor que mata Dime caricia, te sientes el troleo, es bueno Amor que enloquece, amor que mata Amor que enloquece, amor que enloquece, que me mata y te conquiste Y te olvides de mi corazón Amor que enloquece, amor que mata Quiero tenerte contigo, tú serás mía Amor que enloquece, amor que mata Esta ausencia no es tan grande, que solo quiero porque Amor que enloquece, amor que mata Amor que enloquece, amor que mata Amor que enloquece, amor que mata Eso, Costa Brava de Puerto Rico